Buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo Switch, y hoy traigo por fin algo que muchos estábamos esperando GTA The Trilogy, las remasterizaciones de estos tres clásicos que por fin aterrizan y yo he decidido traeros gameplay en Nintendo Switch Voy a traer mis primeras impresiones con estos juegos en Nintendo Switch para ver que tal lucen en modo dock y modo portátil Tengo muchas ganas de ver con vosotros estos juegos, muchos me los estáis pidiendo así que se acaba de desbloquear esto ahora mismo a la 16.00 hora peninsular española grabaré vídeo lo más rápido que pueda y lo subiré para mostraros que tal funcionan GTA The Trilogy en Nintendo Switch, tres clasicazos ¿Funciona bien en Switch? ¿Merecen la pena? Pues si queréis saber todo esto y mucho más, quédense en el vídeo de hoy y como siempre digo, si os ha gustado y queréis apoyarlo, dejen un fuerte like suscríbanse, compartan y activen la campanita para estar al tanto de próximos vídeos tan interesantes como este y vámonos para allá Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games Y creo que ya ha llegado el momento preciso en el que tenemos que meter la Switch en el dock para que directamente comencemos los GTA con vosotros Tengo muchas ganas de ver que tal lucen estos ports en Nintendo Switch sobre todo y lo más importante porque creo que es una de las versiones más esperadas y que más ganas tiene la gente de ver en Nintendo Switch así que es la ocasión perfecta Vamos a ir para allá y os voy a enseñar un poquito cómo están distribuidos Lo menos que podéis daros cuenta es que están en tres Tenemos GTA San Andreas, Vice City y Grand Theft Auto 3 Podéis estar viendo que están por separado, no están juntos como nos podíamos pensar en un principio Por lo tanto y partiendo de la base vamos a poder tenerlos separados para poder elegirlos Lo cual ya pongo encima de la mesa que yo creo que posiblemente en un futuro puedan adquirirse por separado Es lo más lógico que podríamos pensar Dicho esto, antes de irnos con el modo portátil vamos a ir con el modo sobremesa y vamos directamente a entrar al primero de ellos que es Grand Theft Auto 3 Vamos a ir con el 3, son tres juegos, no quiero que este vídeo se extienda muchísimo Quiero que haya unas primeras impresiones directas, que veáis cómo se ve, sin más Y que ya pues podamos jugar un poquito Así que sin más vamos a ir primeramente en orden, primero por el 3, así, uno por uno Bien, vamos a ver la intro Musicote, musicote, musicote Rockstar Game Presents Delante Auto 3, venga, vamos a pasar directamente al juego Esto simplemente es para que veáis un poquito la introducción Hay un común en todos que son las opciones Y es que en todos vamos a tener estas opciones de aquí Que estáis viendo Donde podemos ver un poquito pues todas las posibilidades que tiene Todas las novedades, también en tema gráfico, brillo, contraste Seguramente que en versiones de nueva generación se pueda alterar entre modo rendimiento, modo fidelidad, demás Las emisoras de radio yo las tengo apagadas porque evidentemente copyright me puede saltar Y tampoco quiero que me salte copyright Así que por lo demás, esto es todo Vamos a iniciar con Grand Theft Auto 3 A ver qué tal pinta Vamos a ver, comprobar primeramente los tiempos de carga A ver cómo van Porque seguramente tarde un poquito en cargar cada una Bien Ya nos ha cargado Ya tenemos aquí Grand Theft Auto 3 Vamos a ver qué tal luce en Nintendo Switch Me voy a poner directamente ya las gafotas Vamos a ver qué tal Venga Rockstar, no nos decepcionéis, eh Ya podemos estar viendo que Desde el principio ya se nota, se nota la diferencia, ¿no? Se nota la diferencia ya desde la primera imagen que sale Aquí ya podemos ver un poquito El rendimiento Eh, aaaah Mete un poquito de tirones y demás Pero bueno, vamos a ver ahora cuando manejemos Vamos a ver ahora cuando manejemos un poquito Veo un poquito de brúquedad Que no sé si seré yo Pero bueno, que ya esto se ve mucho mejor que lo original, eh También os lo digo También os lo digo ya Aquí tenéis un poquito la escena Que me gusta Me gusta también que veáis un poquito de las escenas y demás Para que veáis qué tal se ve Creo que este juego donde más va a ganar va a ser el modo portátil Clarísimamente Vámonos, pollo Pues a ver, así a ojo de lince Diría que el juego está a 720p 30 frames Por ahora las escenas Vamos a ver qué tal luce el juego ya en movimiento, ¿vale? Vale, ya estamos aquí Bueno, estamos viendo Que como yo bien he dicho Creo que el juego puede tener A ver Habrá que ver el resto Pero tiene poquita resolución Poquita resolución Vamos No es que se vea mal ¿Vale? Pero Venga, vamos a comprobar ahora a ver los controles ¿Vale? Para acelerar en un sitio lógico Bien Lo primero Ya en términos jugables, ¿vale? Se puede apreciar que Jugablemente Tienen mucho mejor control Mucho mejor control que el original Evidentemente el control del original Pues ahora mismo sería un poquito durillo ¿No? Y yo creo que En ese aspecto ha mejorado bastante No queremos copyright Por favor, Rockstar No nos funen No nos funen Bien Vamos a meternos aquí al objetivo Detente en la marca azul Bien Podemos alojar el vehículo Aquí nos explican un poquito los fundamentos básicos Nos vamos otra vez Vamos marcha atrás Y vámonos al siguiente objetivo Espérate Si me salgo Han implementado muy bien Sobre todo el control se nota Que está mucho mejor implementado De lo que estaba antes Ala, fuera de aquí Pollo Venga, no Le voy a mi coche Solo quería comprobar Cómo era el robo de coche Una primera pelea callejera El señor del sombrero Cayó Y lo pateó Y lo pateó En todos los Cataplines Bueno Dicho esto Me voy Vamos a Darnos un volteo Por la city Es por aquí arriba Voltio por la city Con el coche todo destrozado No pasa nada ¡Uy! Que te atropello, loco Venga, va Estamos aquí Las chicas de Luigi Mamma mía Mi hermano ha contratado Pusti Frutis Mamma mía Aquí en el escenario cerrado Parece como que hay más Resolución Usa la resolución Dinámica claramente Consigue un vehículo Bueno, bien Vamos a Vamos a hacer Un robo Este me ha gustado Ven aquí Ven aquí Ven aquí Tú serás robado Me ha gustado tu coche, tío Dame tu carro Bien Deme su carro, wey Uy Le atropellé Bueno A ver Tengo que ser franco ¿Vale? Jugablemente el juego Se juega muy bien Jugablemente se juega muy bien Pero Lo que es visualmente Lo veo flojete Muy flojete Al menos en esta versión Oye Igual Puedo de aquí Uy Te ha atropellado Recoja a Misty Venga Misty Es que la atropello En vez de recoger A la A la señorita Misty Porque estaba ahí Con los Pokémon Venga Vamos a irnos Ahora Lo que viene siendo Por Nada más De esta misióncita Y cambiamos a otro Bueno Aquí hay un tiroteo Chaval ¿Para qué queremos más? ¿Para qué queremos más? ¿Qué está aquí? ¿Para qué queremos más? Papu Misión superada Mil y lintos dolarasos Por llevar a la señorita De buena vida Está bien Bueno, bueno Vamos a darnos una vueltecita Por la ciudad ¿Os parece? Para ver qué tal se ve Todo esto Vamos a atravesar el campo Para ver un poquito Uhhh Ops Se me volcó el carro Ahora explotará Boom Qué maravilloso Esto de GTA Cuando volcaban los coches Y explotaban Me voy a llevar a esta furgoneta Para mí Venga va Pero no la vuelques ¿Sabéis? No la vuelques Porque si no No, 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 no Es que estoy Con esto de jugar El Forza Horizon Tío Que me creo que me puedo subir Por cualquier sitio Y no puede ser esto Tío No puede ser esto Venga va Ole Por aquí estamos Bien Eh David no vuelques Un momento Quiero ver a este señor Pobrecillo Míralo Míralo Uy 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 Que no puedo No puedo No puedo No puedo Bueno Bueno Pues dicho esto Aquí os dejo GTA 3 En modo Dock Vamos a ir ahora Con el siguiente Se ve A medias A medias Tiene un rendimiento Un poco pobre El control se ve bien En la ciudad Te digo Un poquito Como si generan Los elementos Y demás De control Lo veo muy bien Pero Pero quizás En rendimiento Lo veo algo Algo raruno Algo raruno Vamos a ver el siguiente He puesto Vice City Vamos a comenzar Con Vice City A ver Supongo que gráficamente No va a haber mucha evolución Porque todas van a ser cortadas Por el mismo patrón ¿Vale? Decir que en modo sobremesa Un poco regulero ¿Vale? Ahora luego veremos En modo portátil Que es lo que más interesa Yo creo de todo Yo creo que en modo portátil Es lo que más os va a interesar ver Hombre Este se ve mejor También hay que decir Que es más moderno El juego El remasterizado Tenemos un poquito de cena Para que la veáis ¿Vale? Y ahora ya saltaré Al gameplay Que inesperado Alguien que haga el trabajo sucio Que inesperado Que inesperado Ok Venga a ver Vemos que en base Van a ser más o menos similares Los remasterizados Lo que pasa es que evidentemente Este lo veo un poquito mejor Está un poquito A modo de tutorial Típico Venga Vamos a dar una vueltecita Bueno Como podemos ver Madre mía Madre mía Los copyrights Loco Madre mía Los copyrights Loco Bueno Oh He atropellado un motorista Lo siento No era mi intención Venga vamos para allá Aquí El objetivo Que he parado Aquí Cruza la puerta principal Del hotel Ocean View Para entrar al edificio Oh Ahí estamos En Ocean View Me encanta Vale Amigo Vale Aquí tenemos para Para guardar Pues nada Maravilloso Magnífico Vemos que los interiores Se ven un poquito mejor Vamos a acercar un poquito Para ver un poquito Lo que vienen siendo Los detalles Hombre Ha mejorado bastante La cosa Me gustan los reflejos De los interiores Estos detallitos Que han metido Que en el original No estaban Evidentemente Bueno Vamos a irnos A la marca Tiene bolsas de harina El señor ahí Bolsas de harina Es harina Porque es harina Vale Ver que las manos Ya no son una pala Me impresiona bastante Vamos a subirnos A este Que está un poco más nuevo Vale Esto es para acceder al mapa Vale Lo de la Música Vamos a quitar la música Bien Más que nada Es porque el copyright Pues Ya sabéis He quitado la música Directamente Ya está Vamos a dar Una pequeña Vueltecita Vamos a dar Una pequeña Vueltecita Vale Hay colisiones No, no Me he chocado Me he chocado Venga Vamos a ir por aquí El control Es mucho mejor El control De los coches Es bastante Bastante mejor Que el original Se deja jugar Mucho mejor Hombre Está bastante actualizado El control Aunque ya os digo Que el Le falta Le falta Le falta Le falta chicha Vamos a pelearnos Con algunos Tú por aquí Era divertido Liarte a hostios Con todo el mundo Porque sí La mira, la mira, la mira La mira, la mira, la mira Hostia Que rápido corre No te vayas ¿Te vayas? ¿Te vayas? ¿Te vayas? ¿Te vayas? ¿Te vayas? Bueno Dicho esto Y visto un poquito Por encima este Vamos a ver El Último De todos Y vamos a pasar un poquito A modo Portal Aquí estamos con el último Grand Theft Auto San Andreas De Definitive Edition Aquí estamos en la pantalla De inicio Lo primero que vamos a hacer Va a ser quitar El volumen de la música Y comenzar Ya estamos aquí Bien Pues estamos viendo Que la actualización Como tal En los controles Sienta muy bien Ahora que ver más adelante Tiroteos Y más en profundidad ¿Vale? Pero lo que son Las primeras impresiones Yo solo quería traer un poquito El principio de cada juego Porque es que si no Se me iría un vídeo de una hora Y tampoco quiero que dure tanto Pero se puede ver Un poquito Por lo menos los controles Y demás Están bastante bien adaptados El único problema Que veo en la versión de Switch Pues Es un poquito falta De optimización Sobre todo en la Un poquito de resolución En modo dock Ahora veremos En modo portátil ¿Vale? Pero me ha sufrido Un lavado Aun así Esto es un lavado de cara Lo que tiene este juego ya ¿Vale? Imagino que En versiones superiores Y tal Se notará mucho El lavado de cara Y tal Yo creo que tengo muchas ganas De verlo en portátil Si jugar un ratito Un mini ratito aquí Iremos a modo portátil ¿Vale? Este Como que De rendimiento Va mejor Curiosamente Boca abajo ¿Vale? Aquí también se aprecia El trabajo de remasterizado El original Ya por lo pronto Era 10.000 veces peor En todo Ya las texturas se aprecian El suelo Las paredes En todo ¿Vale? Lo único que yo veo Que le falta Y veo que le sigue faltando Quizás un poco Puede ser resolución Puedo robar un coche Ya Es que no quiero la bici Quiero un coche Ya está Es que Es que Lo siento Pero es que Este señor No es de cuidar El medioambiente No es de cuidar El medioambiente Lo sentimos Venga vámonos No te vuelques No te vuelques Ponte de pie Ahí Para el modo portátil Pues eso sí Oye tan a gusto Uy Tan a gusto Tan a gustico Que tenemos que ir por aquí ¿Vale? Ya tenemos ahí Nos vamos a salir del cochecito Salte de ahí Venga Vámonos Vámonos por aquí Puño americano Loco La gente de la calle Hablará con Carl Quiero gente de la calle Que hable conmigo Habla conmigo Habla conmigo Habla conmigo Habla conmigo Se viene a por mí Mira eh Mira eh Ah 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 Vale ya Ya te dejo Te dejo Déjame 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 Hacer una idea De cómo De cómo va el tema Vamos a meternos Por aquí Luego comprobaré Pero a precio No sé si será cosa mía Repito Algún problema Algún problema en el audio No sé si será cosa mía Vamos a salir por aquí Yo creo que este juego Yo creo que este juego donde más se va a disfrutar Es en modo portátil Lo que es en modo sobremesa Oh my god Oh my god Pum Bueno Vamos a ver este juego Qué tal pinta Qué tal pinta Tal cual En Portátil Directamente para ello Aquí Tengo la cámara Donde vamos a poder ver Este juego Portátil Os voy a enseñar Un poquito de cada uno Vamos a empezar De nuevo Con el 3 Y vamos a ver Qué tal se ven De manera portátil Bien Os recuerdo Que si no escucháis música Es porque la he quitado He quitado la música Básicamente Por temas de copyright Yo creo que aquí En la pantalla de la OLED La cosa va a ganar bastante Ahora vamos a ver Qué tal lucen En portátil Vamos a ver Qué tal lucen En portátil Bien Bueno Pues ya estamos aquí Venga Vamos para ello Yo creo que es que De rendimiento Va mejor en portátil No sé si os estoy dando cuenta Que en portátil La cosa Gana bastante En portátil La cosa Gana bastantes enteros Lo cual demuestra Que este juego Está claramente hecho Para jugarse en portátil Tío O sea Está claramente Enfocado A lo portátil Se están viendo Las líneas De escaneo De pantalla Ahí No sé si os dais cuenta Eso es cosa del brillo Igual si lo subo un poquito Ya no se ven tanto Bien Ahí estamos viendo Un poquito Como se ve Curiosamente Este juego Y seguramente Que todos Los de la trilogy Vaya Se vayan a ver Mucho mejor En portátil Que en sobremesa Y esto es algo Que Que está más que claro Lo que me sorprende Es que L.A. Noir Seguramente Lo haría Pues otro estudio Más que posible Se veía Mejor Es la sensación Que me da a mí Bien Vamos a ir por aquí Un poquito Aún así En modo portátil Gana Gana bastante Yo creo que Si os lo vais a comprar En Switch Es porque lo vais a disfrutar En portátil ¿Vale? Directamente Directamente Eh Ven aquí Ven aquí Ven aquí Que te quiero robar el coche Crook Ah vale Que es que tengo este capullo aquí Quieto Este si lo robo Ay Le he pillado bien el Le he pillado bien el brillo Oye Capullo Oye Oye Y me pisa Me encantaba cuando hacían eso Este si que no se me escapa Fuera de aquí Hombre Pero bueno Pero esto que va a ser Pero esto que va a ser Bueno Ahí estamos viendo Dándonos una vueltita Por aquí Espérate Vámonos para atrás Para atrás Ahí Que estoy con el Forza Ahora mismo Que Me creo el rey de la carrera Tío Y no puede ser Venga No esto no es karma G don David Bueno Ahí estamos viendo Que este juego Donde realmente se va a aprovechar bien Donde realmente se va a disfrutar en Switch Es en modo portátil Ya lo estáis viendo por vosotros mismos Que Donde mejor va el rendimiento Es en modo portátil Voy a dar otra vueltita más por la ciudad Veis que tiene menos tirones Eh Va más fluido Tiene menos popping Diría claramente Que este juego Pues lo que ya os he dicho Está hecho O sea Esta versión está hecha Para que la disfrutéis En modo portátil Tal cual Tal cual Tío Bueno Bueno Otra vueltecita más por aquí Y ahora ya Vamos a Pelearnos con alguno de por aquí Venga A ti Hombre venga Vamos Vamos Que te pateo Que te pateo Que te pateo Que te pateo Bueno ya hemos visto un poquito de este Vamos a ver de los otros En portátil Como estáis viendo Es que gana más en portátil Gana bastante más en portátil Ahí tenemos la ruleta No tenemos ni armas ni nada todavía Básicamente Estas son partes de las mejoras Así como todo lo que vienen siendo Los menús Lo podéis estar viendo El mapa También está renovado Tiene cosillas que se agradecen Que los hayan actualizado La ambulancia me ha pillado Bueno vamos a irnos Al siguiente Vamos a renovar la partida Desde donde la teníamos Yo En definitiva Lo que yo estoy gastando de esto Es que se han hecho Para portátil Posiblemente esta vaya a ser La versión De móvil Es lo que creo Quizás se vea un poquito mejor aquí Y también aproveche Un poquito Lo que vienen siendo Las características táctiles Que esto no os lo he enseñado Ahí lo estáis viendo Como Esto si la verdad Es que está bastante bien Porque Podemos ampliar el mapa Podemos también Hacerlo más pequeñito Esto Oye es un extra Que gana en modo portátil Bastante la verdad Porque está bastante chulo También tiene por lo visto Giroscopio Para la apunta Y demás Por ahora no tenemos armas Así que Ganan mucho en el exterior Están hechos para portátil Pero bueno Al fin y al cabo Me han detenido Me han detenido Lo que os decía Al fin y al cabo Yo creo que Lo han hecho para modo portátil Lo han hecho para modo portátil Y ya está Vamos a coger un coche Cualquiera Venga Este mismo Este Este de aquí Me ha gustado el deportivo Para mí El descapotado Descapotado para mí Ala Bueno Ya estamos por aquí Haciendo un poco el cabra Este coche corre mucho Es que esto Este coche corre mucho Pero hombre Sobre todo En la conducción del coche Se nota que han mejorado Un poquito Eso sí es cierto Lo que pasa es que Yo vengo ahora del Forza Y claro Me pone GTA Que hace milenios Que no juego un GTA No pero Está adaptado El sistema de control Ya os digo yo El control Hostia la policía Venga Vamos a tener una persecución Loco Es bastante difícil Manejar esto Tal como estoy ahora mismo En portátil Así que disculpadme Si soy un poco manco Pero es que es muy difícil Tengo que estar mirando A la pantalla Para ver que se está grabando bien Pero con que os valga Para haceros una idea Bueno aquí tenemos también Que me tiro del coche Vamos a irnos a patita Un poco Vamos a liarnos A hostias con este mismo Con un transeúnte Ah es una transeúnte Vale me voy de aquí Me voy de aquí Que me detienen Vemos este se ve muy bonito Me gusta como se ve este No sé de quién es este deportivo Pero me lo quedo para mí Ah oye que se viene a pegarme Y me saca del coche Oye Pero bueno Chica Pero bueno Me ha sacado del coche tío Bueno Como podéis estar viendo Vamos a hacer un poco de Carmageddon Por aquí No ya sin broma Esta zona Oh fuck O sea Bueno ya Sin broma Vamos a ir al último Ya estamos aquí con el último Rockstar Game Presence Estamos aquí con el San Andreas Y con este ya concluimos Vamos a ir directamente Donde nos hemos quedado Ah bueno Inicio directamente Este en el inicio Porque ni he guardado partida Siquiera Bien por mí Vamos a ver un cachito de escena A ver como se ven en portátil Las escenas Yo ya os recomiendo Desde ya Jugar en portátil Porque está claro Que es para lo que se ha hecho O sea no hay No hay mucha más vuelta de hoja Podría estar viendo Que se ve mucho mejor En portátil Es curioso Pero mejora una barbaridad Porque claro La densidad de píxeles La pantalla es más pequeña Y podéis ver Que todo se ve Mucho mejor Mucho mejor En portátil Me está gustando mucho Me está encantando Como se ve La verdad Yo os recomiendo Que si os compréis Este juego Es porque tenéis En clara intención De jugarlo portátil Bueno Vosotros mismos Lo estáis comprobando Vamos Lo estoy enseñando Y lo estoy viendo Vamos a pasar la escena Viendo que en portátil Se ve muy bonito En portátil La cosa Buah Dame un coche Dame un coche Dame un coche Dame un coche Fuera de aquí Fuera de aquí Ahí Vamos a darle un poquito Bueno Podemos estar viendo Bueno Vamos a meternos en el mapa Para que veáis también Las funciones táctiles Podemos poner el destino en la A Como podéis estar viendo Lo podríamos poner ahí por ejemplo Y Lo bueno de esto Es que podemos Pues estar accediendo al mapa Y hacer Con las funciones táctiles Pues todo el recorrido del mapa De manera mucho más sencilla De manera portátil Estas son una de las funciones Con el giroscopio también Que han incluido en Este GTA Trilogy Que están bastante bien Para sobre todo Aprovechar las funciones De Nintendo Switch Que seguramente también En los dispositivos móviles También se vayan a aprovechar Casi seguro Bueno Por aquí estamos viendo Volvemos a lo mismo Rendimiento en portátil Bastante superior No es que vaya perfecto Sigue teniendo Sus rascotes Y demás Pero La verdad es que Se nota la diferencia Por eso yo creo Que habrán trabajado Las versiones de móvil Junto con la de Switch Y se nota Por eso el modo sobremesa Se ve algo más flojo ¿Vale? Vamos a salir un poquito Del coche Mi recomendación es Os lo estoy enseñando Aquí tal cual Me he gastado Mis dineros Vamos a pegar a este señor ¿Por qué? Pues porque me cae mal Me cae mal Me cae mal usted Me voy a pegar Yo creo que En la pantalla De la OLED Estamos viendo Los reflejos En el coche ¿Lo veis? Esos pequeños Detallitos Molan Porque son cosas Que antes No existían En el original Así como Otros texturizados Y demás Que están en el remaster Que no estaban En el original Esto parece que estoy jugando A Carvageddon En vez de A GTA Pero bueno Que no pasa nada Pues bueno Básicamente Esto es La GTA Trilogy En Nintendo Switch Ya está Ya está En vuestra mano El decidir Si adquirirlo O no Adquirirlo Tengo que decir Sinceramente Que en modo portátil Luce bastante bien Pero en modo sobremesa Me ha dejado algo frío Me ha dejado algo frío En portátil Tengo que decir Que se juega muy bien Es el modo sobremesa El que a mi me choca un poco Repito Puede que lo parcheen Puede que más adelante El rendimiento mejore L.A. Noir Acabó mejorando Con Sendo Sparch Así que es posible Que este juego Vaya a mejorar también Aquí tenéis la GTA Trilogy En Nintendo Switch Aquí os dejo Los primeros pasos Que son muy escasos Pero tampoco Os puedo enseñaros mucho más Porque el vídeo Se alargaría muchísimo Si queréis que lo juguemos Mucho más Pues me lo podéis dejar Por aquí abajo En la canquilla de comentarios Y haré algún directito Dicho esto Espero también Vuestras opiniones De la GTA Trilogy Por aquí abajo No os olvidéis también De dejar un pedazo de like De suscribirse De compartir De activar la campanita Y nos vemos En el próximo vídeo Dentro de un ratito De noticias aquí en el canal En la próxima entrega De Behind The Games